¿Cómo se promoverán que no haya descuentos en presupuesto por proyectos de arrastre del CODEDE? Esto dependerá de la decisión de los diputados en el Congreso de la República. Así lo dijo el doctor Hugo Manfredo Loy, alcalde del municipio de Mataques, Quintla. Pues primero, yo creo que fue la propuesta de nuestros representantes regionales ante el CONADUR y ANAM, que por supuesto estuvo muy de cerca en dar seguimiento a estas peticiones, y también la voluntad del gobierno, porque si no hay voluntad de parte del gobierno, a ellos les interesa que en el país dejemos de invertir más de mil millones de quetzales que regresen al fondo común y ellos lo inviertan en otros temas. Así que yo creo que es la acción sinérgica de varios actores, en este caso nuestros representantes regionales, de los alcaldes, ANAM, y la voluntad de aprobar en esta instancia en el Consejo Nacional de Desarrollo que los fondos que no se van a invertir en todos los coderes se queden ahí mismo, pero para esto tiene, y no caer en ninguna ilegalidad el ministro de Finanzas, tiene que ser aprobado porque es una modificación al año fiscal en el Congreso de la República. Entonces ya se hizo el primer paso, el planteamiento fue aprobado en el Consejo Nacional, ahora esperamos que la instancia legislativa nos apoye y hacemos un llamado en nombre de todos los alcaldes del Departamento de Jalapa y en nombre de todas las comunidades del Departamento de Jalapa que vamos a beneficiar con esta inversión 2016 que no se va a terminar de ejecutar y que primero Dios todas las obras 2017 las vamos a ejecutar porque no vamos a tener que dañar nuestro presupuesto 2017 para pagar obras 2016 de arrastre. Un llamado a los señores diputados representantes de nuestro departamento que ojalá nos puedan ayudar y que esto pues al final es la tarea del legislador apoyar al pueblo, apoyar a la gente que lo ha electo y primero Dios todos, en este caso el país va a salir beneficiado hasta la última comunidad donde va a llegar la escuela, el agua, la carretera, los proyectos de beneficio social que de alguna manera se han aprobado en el Consejo Nacional para el año 2016 y que primero Dios no va a afectar el presupuesto 2017. Doctor, solo por poner un ejemplo, en Guataquescuirla, en este año 2016 ¿cuánto se recortó el presupuesto por verdadera obra de arrastre del año anterior? Todas las obras 2015 fueron arrastre para el año 2016 y definitivamente nos afectó alrededor de 4 millones de quetzales que no pudimos invertir en el año 2015 y no pudimos invertir en el año 2016. ¿Esto cambiaría si se llegara a la provincia? Esto cambiaría y se invertiría al 100% de lo aprobado en el Consejo Nacional. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net